XCW Televisión El canal de las estrellas Oye, Ars Dime, Jaime ¿Ya están listas mis enchiladas? ¿Cuándo me las pediste? Pues cuando andábamos de novios Cuando andábamos de novios Todos tus compañeros querían conmigo Cierto Me decían Ya, Jaime La tienes acaparada No nada más acá En todos lados La tenías igual También allá ¿Allá qué? Allá tú si no me crees Antes no creía Pero ya creo ¿Ya? Sí, ya ¿Qué silla? Pues la silla de ruedas ¿Y qué pasa con la silla? Pues pasa el tiempo Y cada vez se atoran más las ruedas Pero yo te las aflojé ¿Cuándo me las aflojaste? Pues cuando andábamos de novios No me acordaba Es que hacía tanto tiempo ¿Hacías mucho tiempo? Sí Con la silla de ruedas Hacía mucho tiempo De la recámara a la sala ¿Y ya no lo haces? No Ya no ¿Por qué? Pues Es que antes solía hacerlo ¿Antes solías? ¿Y por qué ya no? Pues es que perdí el olfato ¿Y dónde lo perdiste, Jaime? Eres un descuidado No sé Pues lo tenías en tus narices Y no te diste cuenta Mira, de veras que eso sí me enoja mucho, ¿eh? Pues yo también Me puse una enchilada No, la que te va a poner unas enchiladas soy yo Hace tanto tiempo que me las pediste Que ya hasta se van a enfriar ¿Yo te las pedí? ¿Cuándo te las pedí? Pues cuando Ay, Jaime ¿A ti de veras que ya se te ve el avión? ¡Ay! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¿Adelante? Pásele, Pierre Mire, la doctora daba los bustos ¡Ah, qué generosa! ¡Mucho gusto! Siéntese, por favor Siéntese A ver, ¿cuál es su nombre? Soy Pierre Pierre de todo de la France ¡Es francés! ¿Y cuál es su problema? Doctora, es que he tenido problemas con la columna vertebral Ya no tengo fuerza ¡Me duele la esparda! ¿Y todo el tiempo le duele? Sí Sobre todo cuando cago a mi bebé Ay, no Pues no lo regaña, hombre Téngale paciencia A ver, venga Venga, siéntese por acá Yo lo voy a curar con solo Revisarle la cara ¿Y por qué la caga? No, yo nunca me equivoco Óigame ¿Se quita la camisa? No Se quita, no Más bien mojadita Es que la acabo de lavar ¿Se la puede quitar? Ah, claro Muy bien A ver Y me va a hacer el favor de leer esto A ver R con R cigarro R con R baril Rápido corren los carros carrados del ferrocarril Los carros, qué chistoso Del ferrocarril Ah, caray ¿Qué? ¿No le llega un olor desagradable? No, es que tengo ripa ¿Y eso qué? Que no huelo ¿No huele? Apesta, qué bruto No puede ser Ay, le di el golpe Guácala Híjole Huele como Caramelo ¡Óigame! No digo que Caramelo De dulce Es que yo no uso detergente Para lavar la ropa Pues entonces ¿Qué usa, señor? Azúcar ¿Pero qué pasa, doctora? A ver A ver, ¿a qué huele esto? Ay, huele horrible Ay, huele a sudor con azúcar ¿Verdad que huele Como a su cagada? ¡Óigame! Péguenme, péguenme, por favor Pues que le peguemos tú Hasta masoquista nos salió este Órale, órale Te peguemos Pégale, órale Pégale, órale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pógale, por chino ¿Aquí reparan calderas, óigame? Sí, señor Efectivamente ¿Y cuánto me cobra Por arreglar esta señora? No, señor Aquí lo que arreglamos Son calderas Por eso Como usted repara calderas Le quiero dejar A doña Tencha, óigame ¿Doña Tencha? Sí, señor Es que doña Tencha Es la que me prepara Mis caldos Pero el otro día Se torció Y no la he podido parar Y menos La puedo reparar Pero yo no la puedo reparar Yo reparo calderas De las que calientan agua, señor Pues doña Tencha También calienta agua, óigame Ni modo que haga caldos fríos Pero yo reparo calderas Calentadores Entonces Arreglele también Los calentadores, óigame Y ya están llenos de hoyos Y ya cuando acabe los calentadores Ya se sigue con toda la caldera Entiéndame No reparamos ese tipo de calderas Calderas de agua Ya entendió No, pero si me explica Le entiendo Porque yo no soy nada tonto Al contrario Soy muy tonto Entiéndalo, señor Lo que arreglamos son calderas Calentadores Y tuberías ¿Y qué? Tuberías ¿Yo vería? ¿Qué es lo que yo vería? Ah, llovería agua Claro Es que es lo único que puede llover Agua Porque si no llovería Óigame Óigame No me vaya a horcar, óigame No, señor No me voy a horcar Pero ya cállese Le dije que aquí no le podemos reparar A la señora ¿Ok? Óigame Óigame Ni que fuera caballo Pa' que la haga reparar Óigame Ya, por favor Porque si no, si lo horco Óigame Óigame No ve que si me horca Voy a sentir la glotis toda escaldada Usted me quiere hacer una escaldera al cielo ¿Me quiere matar a horcado? Óigame No, óigame Oiga, señor Para morir a horcado Tendría que ser en la horca Y yo no tengo una No, pues ya no hay horca ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque ya liberaron a Willy Pero nada más no me vaya a horcar con sus manotas, ¿eh? Si usted me entiende Que no puedo reparar a la señora Yo no lo horco No, porque si no voy a sentir que me ogo Como cuando me caía el estanque de la horca Lo bueno es que el agua estaba calientito, óigame Porque seguramente el estanque tenía caldera de las que yo arreglo Sí, pero yo no sé para qué tenía una caldera el estanque Solo que quieren hacer un caldote de pescado ¡No, señor! Además, ¿qué? ¿Que de qué? La horca no es pez, es mamífero, ¿entienda? Sí, como usted Usted que no me quiere arreglar la caldera Usted por eso... ¡Ya, hombre! ¡Entiéndame, por favor! ¿Eh? ¡No me entiende! ¡Ya! ¡Oígame! Perdón, bueno, bueno, discúlpeme Me horcó, oígame Bueno, 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 es que discúlpeme Es que ya me desesperó, señor, discúlpeme Me horcó, oígame Me entró un sofoco como de mil watts Bueno, bueno Bueno, ya, hombre, discúlpeme Nunca me había ahorcado un... Pues es que me desesperó Sí, pero nunca me había ahorcado un reparador de calderas Me había ahorcado un reparador de mangueras Ahí no sentí tan gacho Bueno, bueno, discúlpeme Sí, como me encantan los mangos, por eso Más que los caldos, pero me horcó Bueno, pero discúlpeme, ya entendió Sí, pero... Me horcó, chalán Me horcó, me horcó, me min El me min no se ría porque usted se ríe porque no le ahorcaron ¿Qué tal, compadre? ¡Compadre, pásele, pásele! ¿Qué tal, qué tal? Oiga, pero ¿por qué está esa cara, compadre? Sí, es que fíjese que el casero nos volvió a aumentar la renta Y todos los del edificio ya lo querían linchar Todos nos asustamos No, 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 pues no se alarmen, no se alarmen No, pues si nos alarmamos No, 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 que no se alarmen de todos O sea, que no se alarmen depende de la crisis, ¿no? Por eso les aumentan Oiga, compadre, lo veo medio enfermo, medio desvelado Ah, sí, sí, es que ayer estuve comiéndome unas gorditas de chicharrón Toda la noche Adiós ¿Gorditas de chicharrón? Sí ¿Y por eso se desvela? Sí, compadre, sí Gorditas de chicharrón Gorditas de las piernas Gorditas de acá atrás Me las estuve comiendo toda la noche Por eso ando medio cansadón Medio cansadón Ay, pero ven, siéntese Lo invito a comer, compadre, siéntese Gracias, gracias, compadre Le acepto la invitación ¿Qué tiene? Tengo una hueva de esturión riquísima, Irene Ay, fíjate Ay, ya me la pegaste Es que se me quedó en los días, mire, está pegajosa Lo dejo tantito, eh, voy al baño Mientras dejo calentando el agua, eh ¿Va a ser cafecito? Pues claro que va a ser cafecito, como toda la gente Ni modo que haga azulito, verdecito, pues ni que estuviera enfermo Caramba, es más, ya se me quitaron las ganas Oiga, 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 de veras ¿Qué le cuento? ¿Qué pasó? Fíjese que ayer en una fiesta había a mi exnovia Ay, se veía muy bien Iba con su mamá ¿Y qué tal? ¿Cómo la viste? No, pues la viste bien, bien Le compra sus falditas Sus buenas blusitas Sus zapatitos Sus calzoncitos Oye, ¿y no te cachó a tu chava viendo a tu exnovia? No, 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 no A mi chava la dejé en su casa Deberías de sacarla de vez en cuando Oh, sí, 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 la saco de vez en cuando Precisamente ayer la saqué Estuve con mi novia en su casa toda la tarde Yo digo que si no sales con tu novia Ah, no, no, casi no Siempre sale con sus esquís ¿Esquís? Sí Ah, ¿qué le gustan los deportes acuáticos? No, con sus esquís Es que ahorita estoy cansada Es que ahorita me doy la cabeza Es que ya me bajó la presión En fin, en fin, en fin Oye, a propósito ¿Cómo sigues de los pies? Ah, ah Se me volvieron a hinchar, mire ¿No te dijo el doctor que hicieras ejercicio? Sí, pero preferí descansar ¿Pero por qué? Pues porque se me hinchan No, si te vas a enojar mejor me voy, compadre Es contigo, nunca voy a hablar porque luego, luego te enojas ¡Ah, me voy! ¡Hola, compadre! Tendría la amabilidad de levantar sus extremidades superiores, por favor Claro que sí ¿Para qué es? Puedo despojarlo de sus pertenencias amenazándolo con el arma de fuego que sostengo en mi diestra ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué educación! ¡Qué lenguaje! No, con delincuentes como usted da gusto tratar Ahorita le doy mi cartera No, 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 no se moleste Yo la sustraigo No, no, no es molestia, por favor Más a la derecha Oh, perdón Permítame desabrocharle el reloj, no lo vaya yo a lastimar Ah, sí, sí, claro que sí ¿Me ayuda? Sí, por favor, por favor Eso es Oiga, de veras, es un placer ser asaltado por un criminal de su categoría Bueno, es que luego se topó uno con cada ratero No, no, no ¿Ya la habían asaltado antes? Uy, imagínense 30 años viviendo en esta ciudad La última vez me quitaron mi coche, mi dinero Y eso sí, un servicio pésimo De bajaderías, golpes Parecía que me estaban haciendo el favor de asaltarme, oiganme ¿Una prepotencia de estos tipos? ¿Cómo es posible? Su coche, su dinero Con un servicio como esos, no, por Dios Ni las gracias me dieron No, le digo que fue un robo No, si esa gente es la que le da mala fama al oficio Por eso la gente ya va Oye, asalto y hasta se espanta Exacto, no, no Si se ve que usted es un profesional No como estos mugrosos No, si ya nadie cuida su apariencia Sí, sí, sí Ah, por cierto Me apunta a los números confidenciales de sus tarjetas, por favor Claro que sí Este, se los apunto en mi agenda Se la va a llevar, me imagino Sí, todo el portafolio, claro Claro que sí A ver, sí Aquí se lo apunto, ¿eh? A ver A ver, si no es molestia, por favor No, no, ¿cómo va a ser molestia? A ver Yo por eso procuro andar bien presentado Porque es la imagen que le da uno a la clientela Además, hasta conviene Me permite Porque cuando lo agarra uno a la policía Lo respetan más Porque lo ven con los zapatos boleados Claro Peinado Y hasta con la camisa limpia Claro Sobre todo la camisa En cuanto ven el cuello blanco Lo dejan ir al instante Ay, el celular, por favor Ah, sí, sí, sí Aquí está Aquí tiene Le queda poca pila, ¿eh? No, no importa Solo voy a hacer una llamada rápida A mi tía que vive en Bronxville Bueno Ok ¿Ya fue todo? Pues, pues muchas gracias, ¿eh? No, hombre, al contrario Gracias a usted, ¿eh? Ojalá pudiera saltarme gente como usted Todos los días, ¿eh? Ay Pues todos los días está difícil Es que Es que últimamente no me doy abasto con la clientela A ver Qué barbaridad Pero Pero por ser para usted Si quiere le doy una cita Para dentro de 15 días A las 3 de la tarde ¿Está bien? Ándele ¿Sabes que estaría bien? Porque para ese día ya cobré Sí, porque luego cuando no me asaltan Luego ya no sé ni en qué gastar el dinero Es lo que pasa Bueno, pues nos vemos en 15 días Claro que sí Hecho, ¿eh? Hasta luego Muy bien, encantado ¿Qué haces, diablito? Nada, papi Estoy pensando en ir a la iglesia ¿Y para qué? Es que me traía una balita De mi rifle de cacería Que me regalaste ¿Y eso qué? Pues que dicen Que cuando uno va a la iglesia Se le sale el diábolo Pues qué pro Llevo ir a esos lugares Tan peligrosos Niño, endemoniado Que quedarás encerrado aquí Hasta que obres mal No me voy a sacar con la tierra No, papi Ve con Dios Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Yo no la puedo reparar, señor. Discúlpeme. ¿Por qué? Porque no oigo nada. Yo reparo, reparo. ¿No ve ahí? Calderas. Sí, vi que reparó en lo que iba a decir. Entiéndame, no reparamos ese tipo de calderas, carajo. Tendría que ser en la horca y yo no tengo una, ¿ok? ¿Cómo dijo? ¿Me puede repetir la palabra? Que yo no tengo una horca. No, pues que usted está muy gracioso, ¿verdad? Pues tú las traes. ¿Me caí el...? Pues sí, precisamente porque tiene una... Ah, ¿verdad? El stand que tenía calificación. Hasta se trabó, ¿verdad? Pues es que le voy a ahorcar, si no me entiende. ¡No, señor! ¡No! ¿No qué? La horca no es pez. ¡Es un mamífero! ¿Y ya qué? ¡Ja! 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 ¿Ya entendió o no? Sí entendí, pero... ¡Ja! 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 ¿La caloría que lo se lleva a mí? ¡Ja! 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 Ya entendió. ¡Ja! Ya, me equivoqué dos veces. ¡Ja! 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 El estanque tenía caldera de los que yo arreglo, entiéndame. ¡Ya me desesperó! ¡Otra vez!